Hace ya un par de días que no voy a ver a los noobs, no sé si ya habrán vuelto ya del viaje aquel, que se fueron al barneario, si el primo se habrá ido, y si el bebé estará bien, o sea, bueno, yo la verdad que estoy un poco preocupado, así que voy a tocar la puerta aquí, a ver. ¡Hola! Soy Masi, abrime la puerta. ¡Oh, el noob ha vuelto! ¡Hola, noob! ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo, tío? Estoy haciendo la cena. ¿Cómo que haciendo la cena? Pero que no puedes cocinar a tu hijo. ¡Tonto! ¿Qué eres tonto? Ya, 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 pero ¿qué estás liando, noob? O sea, ¿por qué quieres cocinar a tu hijo, tío? Ostras, tú, porque dije, ostras, que los bebés tienen muchas proteínas. ¡No, no tienen proteínas, que es tu hijo, no puedes cocinarlo! ¡A ver, bueno! ¡Ay, mira lo que amó el niño! ¡A ti, espérate! ¡Pero si es un amor! ¡No hagas eso! ¿Qué haces, tonto? A ver, hazme caso, eh, una cosa. El reto de likes para el siguiente episodio, noob, ¿cuántos likes? Eh, el reto de likes va a ser de... 10.000. ¡El reto de 10.000 likes para que volváis al canal! Oye, ¿y tú no estabas de viaje con la Noobiguel? ¿Dónde está? Eh, bueno, es que se quedó unos cuantos días más en el balneario, que conoció a un chico Noob también, que era muy majo. Pero, ¿entonces te está poniendo los cuernos? ¡Es infiel a ti! ¡No! ¡Eso es mentira, tonto! ¡No digas eso! Ah, vale, vale, vale. Oye, y... ¡Tito machi! ¡Tito machi! ¡Dime, dime, niño! ¡Uy, espérate, aquí hay un boquete! ¡Tara que mate el escudo! ¡Ay, pero! ¡Te ha quemado el culo al Bebe Noob! ¡Pero qué hace! ¡Deja de usar eso! ¡Deja de usar eso! ¡Anda, tonto! ¡Venga! ¡Vete, vete para afuera! ¡Vete 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 para afuera! A ver, un momento, necesito un bloque de tierra. A ver, tenemos que arreglar el suelo. A ver, un bloque de tierra, amigo. Aquí mismo, anda. Hiciste un boquete ahí en el suelo y la liaste. ¡Cállate quieto! ¡Cállate quieto ya! ¡Sóplame el culo! ¡Ya! ¿Con eso tiene? Vale. A ver, ¿qué quieres? ¿Que me quede con el noob aquí en plan...? Sí, bueno, de que tengo que ir a comprar el pan o la panadería de pan. ¡Mira! A comprar el pan, pero si tú, si tú destrozas los cultivos haciendo así. ¡Que te calles, tonto! Oye, escucha, ¿por qué no se cocina esto, por cierto? Pues no se cocina porque las patatas envenenadas no se cocinan. Ah. O sea, tienes que poner patatas. Es verdad, ¿para qué? ¿Para qué te gira por pan? Si aquí hay papas. ¿Aquí hay papas? ¿No vale? ¡Que Dios, hazme de eso! Ya, ya sé que te quería dar eso, si es medio tonto. ¡Ah, Tito Machi! ¿Qué, dime? ¡Mira, tengo el peluche que me regalaste! ¡Ah, sí, mira, le regalé un peluche a tu niño! ¡Pero no le dejo que juegue porque es tonto él, es tonto! Ya, ya, ya sé que es medio tonto, pero bueno. ¡Que soy tonto, espérate que te meto con el ladrillo! ¡No, no, no! ¡No me meto con el ladrillo! ¡¿A dónde vais?! ¡Niño! ¡Déjame, déjame pa! ¡Cara de los cojones! ¡Pero ven pa' aquí, Bebenu! ¿Dónde está? ¿Dónde está el Bebenu? ¡Alú! ¡Entras en casa! ¡Vamos para adentro, venga! ¡Vamos a hablar en un momento tú y yo, Bebenu! ¡Vamos a comprar el pan, hasta luego! ¡Vale, venga, hasta luego! ¡Titomachi, titomachi! ¡Súbete aquí a la cama! ¡Súbete a la cama! ¡No duermas en el suelo! ¡Ni en el yuque tampoco, vale! ¡No te hagas daño ahí! ¡En la cama de papi! ¡Titomachi! ¡Dime, dime! ¿Podemos jugar a un juego que solo juegas con papá? ¿A qué quieres jugar? ¡Él me pega una piedra en la cabeza! ¡Pero qué dices! ¡Que te ha pegado una piedra en la cabeza! ¡Pero además no tienen piedra, creo! ¡Me dio aquí en la oreja! ¡Que te dio la oreja! ¡Que te dio la oreja! ¡Sí! ¡Y me salió salsa de hamburguesa! ¡No, no, no! ¡Salsa de hamburguesa! ¡Bueno, da igual! ¡No, no, no! ¡No estoy de acuerdo en que tu papita haga esas cosas! ¡Si me te pega con el ladrillo y todo es tonto! ¿Podemos jugar? ¡No, no, no! ¡No voy a jugar a eso! Mira, no prefieres jugar a... ¡Estos chicos! ¡Chicos! ¿Qué pasa? ¡Salir de casa es increíble! ¿Qué pasa? ¿What? ¿Y estos diamantes? ¡Que están lloviendo diamantes! ¡Pero qué es esto! ¡Pero mira, no! ¡Toma! ¡Toma mira! ¡Diamantes! ¡Diamantes! ¡Que están lloviendo diamantes de verdad! ¡Pero qué es esto! ¡No lo sé! ¡Pero es un milagro! ¡Todos que comenten! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Pero que están lloviendo diamantes! ¡Pero que están lloviendo diamantes! ¡Pero esto qué es! ¡Ya sé yo que notaba las nubes un poco extrañas hoy! ¿Qué tiene? ¿No? Espera un momento. Quédate un momentito, ¿vale? Espera un momento. ¿Pero qué quieres ahora? ¡Mira! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Dios! ¡Pero cuántos diamantes tienes! ¡Ahora te puedes comprar muchas cositas! ¡Mira! ¡Ven! 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 ¡Vamos al polo! ¡Ya está! ¡Pero qué haces! ¡Pero las gafas se ponen en los ojos! ¡No en la boca! ¡Ya! ¡Pero a que parezco un señor incógnito! ¡Pero qué haces! ¿Has visto? ¡Eres muy tonto, tío! ¡Yo también quiero una! ¡Mira, mira! ¡Vente! ¡Vente! ¡Toma! ¡Pero que lo van a quedar muy grandes! ¡Pero que lo van a quedar muy grandes al bebé! ¡Pero que se la pone en la boca como tú! ¡Mira! ¡Soy como papá! ¡Mira! ¡Soy como papi! ¡Mira! ¡Ay de de wey! ¡Ay de de wey! ¡Una cosa! ¡Es que la voy a pasar! ¿Qué pasa? ¡Pero sí! ¡Es lo que te iba a decir! ¡Vamos a comerse con los aldeanos! ¡Intenta sacar juguetitos o algo! ¿Dónde están? ¿No hay andero ahí? Creo que se han ido a una reunión mía Los vi antes por aquí Creo que están en la última casa de abajo Mira vente por aquí Por aquí creo que están en esta casa ¡Mira aquí hay uno! ¡Aquí hay uno aquí! ¡Aquí hay mucho! ¡No me veáis! ¡Un momento! ¡Que no me veáis! ¡A lo mejor coño! ¡A lo mejor tienen juguetes o algo así! ¡Voy a hablar yo con los aldeanos! ¡Hola! ¿Tienen juguetes? ¡No! ¡Este solo tiene lana! ¡Qué raro! ¡Lo he conseguido! ¿Qué has conseguido? ¿Qué has conseguido? ¡Lo he conseguido! ¡Mira mira! ¡Peluche legendario! ¡A ver! ¡Mira! ¡Sí mira! ¡Es un dragón milenario! ¡Qué guapo! ¡Es un dragón imbécil! ¡Es un funiconio! ¡No es un dragón! ¡Yo lo sé! ¡Ay qué mono! ¡Y yo sé lo que me puedo comprar también! ¡Un momento! ¡Voy a hablar! ¡No! ¡No vengáis! ¡Vale! ¡Voy a hablar! ¡Voy a hablar con un aldeanos! ¡A lo mejor están cayendo más diamantes por ahí! ¿No? ¡Pero por qué tiras diamantes en el pozo! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¿Por qué has tirado diamantes en el pozo? ¡Los diamantes son míos! ¡Que es mi casa! ¡No niños de mier... ¡Pero oye! ¡Que no os peleéis amigos! ¡Pero que tenemos que ser felices todos! ¡A ver chico! ¡Titomachi! ¡Titomachi! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Titomachi! ¿Qué pasa? ¡No digas a papá que te salen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Pero noob! ¡Que son para mí! ¡Gracias! ¡Toma! 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 ¡Mira! ¡Mirad lo que he comprado! ¡Venís! ¡Titomachi! ¡Titomachi! ¿Qué pasa noob? O sea bebé noob Le he preguntado a... ¡Pero que vengáis cablones! ¡Espera papá! ¡Un momento! ¡Ahora venimos tontos! Te he preguntado a papá y me ha dicho que si tú me das permiso me puedo comprar un juguete nuevo que ha salido ¡Ah sí! ¡Cómprate todo lo que tú quieras! Si tienes un buen niño ¡A ver! ¡Cómprate lo que quieras! ¿Dónde está el otro? ¡Nooo! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Qué te parece? ¿Qué es eso? ¿No será lo que parece? ¿No? Sí, es una cabeza termonuclear de explotación nuclear ¡Si! ¡Tu cabeza sí que es termonuclear! ¡Anda! ¡Mira! 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 ¡Mira papá! Mi nuevo juguete ¿Qué? ¿Qué es eso? Sí Es una armadura hecha de escorpión y aquí tengo la espada legendaria Pues yo sabes lo que me he comprado hijo mío ¿Qué te has comprado? ¿Qué te has comprado? Mira Mira ¿Qué es eso? ¿Azúcar? ¿Te has comprado azúcar? Sí, azúcar Pero oye ¿Puedes quitar esto de aquí? Eh... Es que no sé cómo se desactiva Pues habrá que desactivarlo de alguna forma ¿no? Ya estás desactivada Ale ¿Pero lo que te has cargado eso? A ver A ver Vamos a pensar en frío Bebe Noob Ven para aquí Un momento que me estoy comprando una cosa Vale A ver Bebe Noob Ya la tengo Ya la tengo ¿Qué tiene? ¡Que no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Puedo crear un... ¿Qué es eso? ¿Puedo hacerlo? Mira, se ha comprado la corona ¡Uy, qué guapo! No, me gustan las gafas Mira, con esto puedo quedar un geón negro No, 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 no crees nada, no crees nada, no, bebe no, quieto, quieto, no A ver, a ver, vamos a pensar con la cabeza A ver chicos Ahora que sois ricos No es más fácil Que vayáis a cualquier sitio de construcción Y compréis, yo que sé Bloques de ladrillos de piedra Ladrillos de piedra endurecidos De eso O cualquier otra cosa Y mejoréis vuestra casa Compréis, yo que sé Una bañera Una cama decente Una bañera para el niño Una cuna No sé Contame una cuna Claro, una cuna No tiene sentido que el niño duerma en un yunque No sé, yo ahí lo dejo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ostras! Pero tú Escucha Yo solo me he bebido un batido de chocolate y ha explotado, eh ¿Pero qué hace? Que he bebido un batido de chocolate y ha explotado ¿Qué batido de chocolate? Pero que acá ha explotado media ciudad Bueno, en verdad está afuera, pero A veces papi ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Cuidado Tú que se ahoga el feto Pero no es un feto, es tu niño tonto Sí, bueno, lo que sea A ver, venid para mí No os preocupéis Mira Me he comprado esto, mira ¿Qué te has comprado? ¿Te has comprado un bote? Mira, no ¿Qué te has comprado? Es esto Espera No explotará eso, ¿no? No, no Es un 10-pack Mira Ahora sí como hay dos mantitos machi ¿Pero cómo mola? ¿Cómo mola? ¡Ay, ay! Se ha quedado sin combustible, ayuda A ver, venga, vámonos Ah, por cierto Mira, yo me compré también esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Anda Mira, ves este gato Mira, ves este gatito ¿Lo ves? ¡No, no, no! ¡Qué disparo! ¡Qué disparo! ¡Que estés muy loco! ¡No, no! A ver, noob Vamos a tu casa Vamos a tu casa un momento A tu casa, la de tierra Vamos a hablar seriamente A ver, vamos a hablar seriamente A ver, vamos a hablar seriamente Porque supuestamente Ahora que eres rico Y que está lloviendo diamante Estoy tonto, vosotros andáis Y yo vuelo, mira Bueno, bueno Ya que el niño huela ¿Por qué no? Es que habéis reventado medio polado Es que, es que Ahora tenéis que repararlo A ver Que no, tonto, que yo con todo Ahora que tenemos tanto dinero O bueno, que tenéis tanto dinero Deberíais de mejorar vuestra casa Tienes que comprarle una cuna a tu niño Tienes que comprarte una bañera, una tele Mira, más diamantes Es que están lloviendo más diamantes todavía Y eso mejora lo que hay aquí dentro Porque no tiene sentido Que el niño duerma en un yuque No sé Hijo, hijo Hijo, escucha Dime Entra un momento, por favor Pero No, no me vayas a encerrar No, no me vayas a encerrar No, de verdad Vení para adentro, venga, vení Mira, papá Me he comprado un... ¿Qué ha pasado? Pero... Es tierra, eh Que lo puedo romper, luta Mira, Tito Machi Tito Machi ¿Qué? Papi me ha comprado una cuna ¡Ah, te compré una cuna! Sí, mira, mira Venga, venga, ponla Pero acaba que entro Ponla, ponla Quito el yunque No, no creo que quepa ahí Quita el yunque Espera, espera ¿Quieres que la ponga yo? Vale Vale Vale, compadme ¿Seguro que es una cuna? No me fío, eh Me ha dicho que es una cuna Es que la cuna que yo tengo Todos diferentes A ver Me da a mí que no es una cuna Ya Me da a mí que es una cuna No ¿Qué es eso? Métete en la cuna ¿Un horno? Pero tú eres tonto que ahí no Que se va a cocinar No, no, no Sal de ahí Sal de ahí Espera, espera Ahora sí, ahora hijo No, 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 suba No, que te vas a quedar Mira, mira Tito Machi Me ha comprado también una bañera ¿Cómo que? Me ha dicho que la ponga afuera Mira No, eso Esto no es una bañera Esto es un... ¿Te gusta? Oye, que es eso que da vueltas así Esto es para lavar los platos ¡Ah! ¿Pero qué haces? No sé De la tituladora creo He metido... Sí De la ujero que daba vueltas Me... Me falta un dedo Pero no puede ser, no, eh Mira, eres un mentiroso No te falta nada ¡Ay, qué troll! A ver, pues... Eso, que... Yo creo que me voy a ir yendo ya para mi casa, eh Que esto se está descontrolando Vale Voy a titular al peluche No, no, no No, no Pero... No, no No, no Ya me voy ya, eh Cuidado no reventeis el mapa ni nada de eso, eh Venga, hasta luego Espera, espera, Tito Machi ¿Qué pasa? Tito Machi Da, da una raza antes de irte, por... ¡Ay, mira qué mono el bebecito! Oye, que tenemos que llegar al reto de likes de 10.000 likes para que vuelvan el número del canal Sí, pero oye ¿Qué pasa? ¿Esos papeles? ¿Qué papeles? Pues que dicen que me da peles Estúpido, pero hasta luego Pues nada, venga, me voy Venga, hasta luego Adiós, Tito Machi No uses eso, eh No, no, no lo use No, no use No lo use Vale, vale Venga, hasta luego, adiós Se me escunde el dedo, se me escunde el dedo No, 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 no No lo dispare Música